Yo lo que quiero es una gata ¿Qué pasa con el nájero? O sea, habían como 400 elementos ahí como te vas para un al nivel Ya papá, si los crasias son nada más niveles de 140 Eso con... Trae de... No sé... El giga, el giga costó... 8800... Pues ya, tráete, tráete 100 elementos en Sharks, con eso te voy a ver ¿Para qué quiere clonar los 3 razes? No, que tienen... Tienen razes 10k, tienen razes 10k y de colores Y de colores No da igual ¿Qué pasa, Aero? ¿Quién acaba de darle uno a dónde? ¿Qué cosa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no. ¿Qué pasa? está tranquilo que esta base está difícil con pinga tranquilo ahora vas a ver que yo le rompía dentro de un ashram y le tumbó como 5 torretas de la main base pero que no mío que olvídate de eso 100% 200% seguro que si no tumbamos todas las plataformas alrededor no vas a poder redir esa base te lo digo mío pero de corazón con él es que es que ellos la construyeron como la construimos nosotros me entiende que todas las plataformas se defienden una a la otra si vas a tumbar una te dispara la del lado si vas a tumbar la del lado te dispara la del otro lado y así 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 que es pesadísimo pero pesadísimo sí bueno pero yo prefiero con cero de lamento en la base y tener el rey ser 10k no 8k y de colores que 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 no que me puedo hacer un puto delirón y traerme además adentro una de estos habían 600 600 brújulas las podemos convertir en elementos que vale la pena mismo que vale la pena pues un elemento claro que vamos ellos 10k racer tan loco tuvo que te pasa esos son reyes 145.000 de de piel no solamente esto no tú lo abrazaba yo le daba un beso en el ano pero es imposible creo que es imposible literalmente imposible radear la base así nada más por dentro así también lo imposible mano hay que romperle que romperle todas las claves no todo hay que romper no 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 ni con tirando ni tirando de 70.000 para bueno no tienen casi varas los pagasos pero damos no primero vi para ir y tirar una tortuga de cuánto tanquea no 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 que me acaba de pasar no que me acaba de pasar ay cojones si ves lo que me acaba de pasar que casi pillo pero anda que pillo pero por un montón déjame ponerme flag nueva que ya me la estoy doliendo ya que me van a reventar la vida esperate un momento, esperate, esperate anda, esperate un momento yo no dije esta tarde de que nos iba a ayudar a arreglar la base esa si pero no tengo ayudando no, de que no os iba a ayudar, no de que os iba a ayudar pues ven y ayuda payaso no, dije que nos iba a venir a arreglar, por lo tanto el otro eso te lo dijo el otro, no te lo dije yo, que ya el otro se desconecto ya bueno, no te puedes dar igual, pero el otro se desconecto, bueno que estamos aquí tú y yo nada más y que queréis que lleve, ven y vas, empezó a decir pues, trae tu bendición, eso es lo que tienes que traer cogerlo, te lo vi coger un... pero te lo vi coger, que a mi no es perdido el despello que no me mueres, ero tu weaver, que lo vi llevado yo no me va a... mmm, no te tengo que matar a todos los weavers, algún día porque por culpa de eso no tiraste pocket en este sitio algún día te tengo que matar a los weavers no, 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 no me has 그럼 Más me mueres hasta estáis en maintained que no poden trae tu quesar tu que estar eh man, no tuviste tenés un quesar, eh falac 180 Sí, que se llamaba O-O-Raiju. Mío, 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 cómo me están disparando. Este puto juego. Aquí está la pregunta. What? Immortal. 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 Vale, que le queda 18.000 de vida nada más a la plataforma. Vale, una vez más que lo haga ya. Immortal. Immortal. Ya, si le doy esa plataforma a la otra también se la puedo tumbar con C4, súper fácil. Así que estamos bien. Estamos bien. Estamos bien. Están presos, dueño, con la misma pared y cogí más poder. En donde hay fuleta en la calle, con la misma poder. En el rock de posiciones, vamos a coger y te vamos a coger. El rifle se petó rojo. Yo me como tu puta, la meto el bicho rojo. Yo tengo un bicho rojo, cabrón. ¿Te vas a clonar el parase 10k o qué? ¿Qué quieres que te lo piqué y todo con el quecha y te lo lleve ahí para la base para que lo clones en la base? No te callas la boca, eh. Estás llorando todo el día. Te la pasas el día entero ahí. Cry, 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 cry. El día entero. No paras. No, mira, te lo voy a decir súper en serio. En tu puta vida te vas a volver a meter con mi abuela. Te lo digo súper en serio, payaso. Qué silencio, no, la galleta que tú metes va a ser silencio, payaso. Que me vas a meter con mi abuela para que tú veas lo que te va a pasar. Come pinga. Ahora te falta el respeto que no te da la confianza esa. Es farda. Te dije que con el dragón. Le das aletazo con el dragón y te lo mueves lejos. Digo que se va a morir. Pues esa debe ser una hembra mierda entonces. Duérmelo y mira a ver cuánta bella tiene. ¿Qué quieres que te mueva, Jero? Quítate. Deja a Jorge que lo haga, que él hizo el de aquí a la otra vez. Él sabe lo que hace. Claro, quítate. No le de con el puño aquí. No te... Y tomó un golo retrosado. Vale, botón, vale esa eclicia. Pero quita tu puto culo. Nada, ahí lo dejas aquí pegado. No me fumo de Tovia, ¿eh? Porque tengo que dar la vuelta Haces AD, mira Un normal Y hace un solo take Mira que difícil es Tengo aguas acá, la otra Arriba Inmortal 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 Si quieres paras de guiarte, eh, ese 4 de mierda Ahora por favor no me maten al puto que echar bajando, por favor, por favor, por favor Lo pido, eh, por favor Ok, veo jenny, ese 6 y luego tumba con rifle de Cuánto vida tiene este, lo mato este ya, no jero? Bueno, ripla plataforma, eh 10k 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 Con 10k Ay, ave maria, que pesado es esto 10k 10k 31, 10k 31, bro 10k Pues perfecto, con que la serra y se nos acabamos de sacar No, me cago en la puta Y el colo flipa No, 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 me voy, me voy, que me lo matan, me voy Ok Tranquilo, ahora lo hacemos, ahora lo hacemos, tranquilo, con paciencia, con paciencia Ese es malo El que clonaste, que es hembro, macho Ni puta idea Hembra Ah, no pasa nada, ahora tenemos que pasarle esas stacks, macho Y ya tenemos 10k Y por qué no me has dicho que será hembra Coño, que profit, coño De un 8k, de un 8.3 pasamos a 10k de Razer y con colores y todo Pues ya está, todo lindo No, ya, pero tampoco, tampoco te gastes tanto elemento, eh El que clonaste, que color es azul? Ey, y rojo Buah, ya Ya, ya, no colores más, no bastes más elemento, por favor No bastes más elemento Buah, ahora sí vamos a tanquear con esos racers, nene Pero vamos, lo que vamos a tanquear Ya, con esos racers podemos hacerle pull-off a quien quiera Ahorita vamos a fermiar monturitas de esos racers, tú verás Tú verás el pull-off que nos vamos a hacer Coño, si los que teníamos Escúchame, los que teníamos Tenían nada más 8.3k Y llegaban casi a 60.000 de vida Y con 10k, imagínate cuántas vidas vamos a llegar 70.000, 80.000 de vida Esos racers van a tanquear su puta madre Su puta madre van a tanquear esos racers Ya, ya le voy a tumbar un generador teca ahora Y le voy a tumbar la otra cliff Y ya, por fin vamos a poner la puta Me llamo Cajú, soy un cabezón calvo de mierda Soy un cabezón calvo de mierda Soy un cabezón calvo de mierda ¿Tú te sabes esa canción? Tú viste el de... ¿Quién se acuerda de estos muñequitos? ¿Quién se acuerda de los muñequitos del tipo que siempre iba vestido de amarillo y tenía un mono con botas? Yo... No, payaso, que el dueño del mono era un flaco que siempre se vestía de amarillo. Del mono no, era del gato, ¿no? No, el gato garfio. No, el gato con botas es otra cosa. No, loco. El gato garfio es otra cosa. Soy muy pesado. Pues cuando quieras. Que no se te olvide que la otra vez te clapíes 5 a 1, ¿eh? Que no se te olvide. ¡Re mentira, loco! ¡Hey! Sí, de... No, 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 no. A ver. Vale, vale, vale. Cálmate, cálmate, cálmate. No vamos a perder vida tan rápido. Ok. Cálmate, cálmate. Baja para abajo, anda, payaso. Venga, uno pa' uno. Te sabes tú, tranquilo. ¿Eh? Sí, te voy a decir ya, te sabes tú. No, te he sacado... Esa, a ver, la... Esa, a ver, la por la mitad antes. Se me muere el quechal. 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 ¿Qué vas a hacer, espérate? No, no, no. Uy, uy, uy. No, no, ya no estaba ahí, ¿qué no? No, lo quito a... Lo de él, hermano. A ver, ¿qué va? ¿Quién es el del Giga este? ¿Quién es el del Giga este? Yo. ¿Qué haces? Payaso, piqueadísimo. Piqueadísimo, payaso. Bueno. Eso es el que dice, piqueadísimo. Bueno. ¿Oye? Sí, ya. Ya me flashaste ya. Sí, también te soltaste ya. Pues rompete los huesos, payaso. Rompete los huesos, anda. Oye, llévate el Racer ese para atrás de base, que ya eso, ya no va por los Racer, ya esos profit ya. Créeme que este raíz de ventero ha sido profit. Y yo, venga, vamos a buscarme, pica. No, esperate, esperate que estoy curando el quecha. Espérate. Esperate un segundo. Al impreso, señor. Ahí va a la calle, coge más poder. Venía aquí. Mirale, coge el ritmo de pastel. Ahí, están ahí. Pero, a ver, ¿cogiste uno con 10K o no? Loco. Pero con implanta. Ok, el que clonaste, ¿tenía 10K o no? Pues ya, más nada que eso. Llévate ese para la base y ya. No clones más. ¿Cuántas veces tenía 0? Clonaste 2. Uno con color. Espérate un momento. Déjame verlo un momentico, coge, por favor. Clonaste 2, ¿verdad? Uno con 10K y otro con 8. ¿Me puedes responder o qué? Ya, y el otro clonaste otro que tenía 8K. Ya, pero tenemos 10K 100%. ¿Por qué tendrías 10K con implanta? No, este es especial. Este es especial. Que le estoy preguntando que si tenía 10K o no va, si me está diciendo que no. Me está diciendo que sí. Y ahora me dice que no. Pues ya, si tenían 8K no pasa nada. Ya, no pasa nada. No hay horas más. Es que está diciendo ahí. Si no tiene. Si no tenía esa de estufo, no lo tenía, coño. Sí, no. Ahora es que viene el tronco, pendejo este. Bye. ¿Cómo muertos? ¿Qué mierda nos han matado? Pues nos han matado a todos los putos dinos. Vinieron, vino, vino. Mira. Vinieron 3 Bloodsokers para aquí arriba y nos mataron a casi todos. ¿El referido? Bueno, pues la cantidad de loot que se han sacado. ¿Qué tenías en tu inventario? 100 C4, Rifletech, Giga. ¿Tenías por alguna casualidad como...? A ver, te explico. ¿Dónde está...? Pero, ¿no teníamos heavy? No, porque tus cosas están adentro del Bloodsokers. Hey. Ah, que lo habéis curado usándome, ¿no? Algo sí. ¿Algo sí, algo sí, algo sí, algo sí. Bueno, me habéis robado demasiado. Me lo vais devolviendo y ya. Pero bueno. ¡Uf! ¡Uf! ¡Ya! No te hemos robado nada. No seas tan rara que no te hemos robado nada. No, 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 no. Rifletech, Ballesta, Gancho, 200, Parachute, Metro-64, Metbro. Sí, la Rifletech me da igual, pero quiero mi tip de vuelta. Sí. ¿Por qué qué? Sí, la pereza que da eso. Me habéis robado todas las botas. Vale, 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 vale. Ah, no, has dicho ya no fui yo, ha sido tu oro. Bueno, y me quedé se la muerto, ¿verdad? Sí, sí. Fui yo, bro. Ya, fui yo, más nada que eso. Y me quedé se la muerto, ¿no? Ay, mano, qué pesado. Me quedé se la muerto. Va. ¿Qué me das si te gano? Pero sin matar, a ver. Ahí faltan dos clips, ¿verdad? No. Pero bueno. Vale. La vez he hecho un micramp sin mí, pero bueno. Hombre, no, vamos a estar aquí esperando para ti. Obviamente. No. Ay, ave maría, bro. Oh. Rey, rey. O sea, me habéis robado hasta las voladoras que son fibra. No me quedé nada, maero. Es una impronta. Qué pesado romper esa puta generador, Tech, brother. Ave maría santísima. Ah, entonces, ¿qué? Si te gano, me cría, me cría viejica. Si no te lo creo yo, ¿no? No. Venga, pues me salgo yo. Me salgo yo y me cría viejica. Mira qué fresco. Ey, payaso, no se vayan a hacer el puto guía fue aquí arriba, ¿eh? Sí, anda. Hártelo aquí arriba para que tú veas lo que te va a pasar. Aquí arriba no, pero aquí no. Anda, vale. Pero, si no, después lo libero, ya está. Que yo, la faddle, tú. Ya la faddle. Como me ponga ahí otro, me enfabo. Si está el huevo que me robé de montura. Nada. Me salgo la tribu y me lo como tú. Nada, lo voy a ser. Bueno, si tienes cojones, hazlo. Nada, otra vez con la montura. Después de mis cosas, kickzooker. Dice que el kickzooker. Y aquí el cojones de la montura. Pero que mira, voy a poner todo lo que tengo en mi inventario en el puerco, mira. Ahí está todo. ¿Entonces te lo ha sido? Dime que tengo tú ahí. ¿Mis voladoras? No sé. No, loco. ¡Re vago, mano! ¡Eres re vagísimo! No, no, re vago no. Que yo me he crafteado 100 en el loot y en el loot me quedan 20. ¿Qué? Un muerto. Bueno. Yo soy yo que voy a robar hasta la alma. No, no, no. En serio, payaso. No saigan el puto guía falla aquí arriba. Váyanse para allá abajo. Jérito, curame el quechal ahí que me voy a hacer el guía fallo con él. ¿Para acá te tirás? Sí, sí, tú un muerto. ¿Para qué me tiro? Me han dicho que no me acaba de ir para allá abajo, puro, normal. Para nadie. No, pipo, ya. Yo lo curo que quiero hacer este raíz de hoy. Me están estocando los cojones. Ya, yo lo curo. Ya, ya, ya. Tío, Jaco, eres muy pesado, ¿eh? No. Bueno, voy a suceder en Wibber. Tío, hermano, que no, que el truco va a los hijapay. Que yo. Nada, me escuché a gente. ¿Y por qué mejor nos vamos después de todos para el Tinchón y nos hacemos unos 6 para 6? Sí, sí, sí. Eso sí te gusta, ¿eh? Si tú se pudieras te mudaras para el Tinchón. Te lo juro, ¿eh? Eres muy pesado. Yo lo hago de grato, me lo tenés que haber encontrado tú. Yo lo digo a ti y no lo digo al Jaco. Como el Jaco me pide otra vez, con el Wibber le pego uno a su cama fuerte. La verdad. Que eres muy pesado. Que no, que yo quiero uno contra ti, Jaco. Fui normal. Ya me he salido la tribu. Para ahí abajo ya, la concha de tu madre. Vení, te hubiera recagado palo. ¿Quién se quiere mostrar conmigo en el quecha para ser el último viaje a la que falta? Móntate, Jaco. Yo, yo, pregito, repete. Pero no voy a morir. No me mates y ya está. Móntate, Jaco, móntate. Móntate, Jaco. No, no. La luna remesiana. Están ya empacivos. Me ha salido la luna. No, 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 no. Pero, ¿dónde está? Pero que mediano, si ha salido alguna más chiquita que ahí. Oye, estamos en la nieve, te digo ahora dónde estamos. Ahora me las han metido a robar. Pica. ¿Qué? Pero, ¿qué quieres? Espere que me estás sacando el mal, pues me cae en tu puta vida ya. No, es que me hace falta que me ayudes a destruir un genny de ahí. Ok, 39, 30 y... Vale, pues me pido, me pido rifitech, ¿no? Coge, coge, te lo dejo adentro del quechal. Bueno, adentro del quechal ahí, cógetelo. Adentro del quechal. Pero quédate quieto. Pero, un bocadito, un bocadito. ¿Dónde está? Cierra malapuerta de adelante, por favor. No, no me voy a mover, eh. No, no. Cierra malapuerta de adelante, por favor. ¿Qué ganabas? No puedo, no puedo moverme, es que me caigo. Ahí, ahí. Sí, pero si yo no me he salido para pedir nada. A ver, tú me tienes que criar ya 10 higas porque me he salido del tribu. ¿Qué? No, no, era si me salía de la tele, un copiera que estaba allí. Ok, cae ese un momento, en serio, en serio, cae ese un momento. Yaco, mira. Yo ya encontro mis cosas, espérate, que están en tu quechal. Ay, Dios de María, estas torretas. O sea, ve si te da el bocad primero encima de vos. No, pero ¿por qué hay que echar mira para arriba? ¿Alguien me puede explicar eso? Abre la puerta y destruye el geniterco. Apúrate. Pero, ¿cómo no te ha ragueado? ¡Ah! Oh, lol. Las torretas caen ahí. ¿Y eso por qué? Dale, dale, tú destruyelo, tú destruyelo. Ahí, dale, tranquilo. Sí, sí, pero es que de vez en cuando me revientan, ¿sabes? Vale, dale. Tú darle ahí como puedas. Ahí, ahí, le estás dando euro, estás dando euro. Ahí, 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 igual. ¡Ah, su puta madre! Me ha pegado. Tengo que ir encima, ¿eh? Espera, pues, Iago. Pero, ¿por qué es que echa mira para arriba? ¡Pedazo de imbécil! No, nada, se me muere el puto que echan, hermano. Es imposible. Imposible, bro. El geniterco casi lo tenemos, ¿eh? ¡Racket imposible, bro! ¿Qué? Venga, vente. No te preocupes, Iago. Tus cosas las puedes coger. Yo no te voy a matar. A Jero le pego un poco de más sin querer. Brother, que hay una puta torreta ahí, men. Ya, lo que dice. Puto ganador, tech de mierda esto, bro. Eh, 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 Jero se te va a traer para el meibo. Para curar, ¿no? Sí. Ya. Hay que hacer lo mismo, Iago. Necesito que te pongas... No sé si tú te pongas flak, intentes hacer lo mismo, porque tenemos que romperlo así. No le voy a quedar mucha vida, que yo le he estado dando ya. Y me atrevas, ¿sabes? Coge esta armadura y yo te doy otro rifle, tech man. No, para, 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 para. Pero, ¿a dónde hay flak? Adentro del bloodstock, te va a estar dando tus cosas. Eh, le hicieron bueno el 1. Pues vas a ir a la buena base a cogerle un buen quita, entonces. ¿Alguien tiene flak? No, no tengo flak. Pues dame la tuya, Jeroxito. ¿Quién quiere ahora? ¿A tú? Yo, 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 yo. Que a mí no me ha bajado, Rata, que no me ha bajado. Ah, que te ha regado. Que yo, que yo, que yo, que yo, que me mata la hija. Ah, mira, es que salen unas pocas flakas aquí. Ponte, ponte lo que puedas ahí. Esos mantelones. Que yo, que me cargo, espérate, que me cargo mi hermano. cuento lo que puedas ahi oye alguien alguna vez ha visto lo que cuesta clonar un catcher? cuando cuesta que? demasiado es imposible también es imposible clonar un catcher el catcher es imposible clonar porque? porque cuesta demasiado ahora me esmerico si te intentas clonar aunque el catcher sea nivel 5 no importa si lo intentas clonar te va a costar como 150.000 sharks y te lo digo super en serio cuesta demasiado paro 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 hay un tiempetera donde? aqui abajo lo piqueo ah vale 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 y cuanto vamos? no a ver antes de que te la quedamos pero te vamos a metirme de miedo si si tienes pantones para mi panchi viejo dale tu flag dale tu flag dale tu flag dale tu flag entera por favor Adrián dale tu flag entera a el dale lo que tenga pero es que no he visto los restos los pantalones mano que estamos reteando la base ya caballero que si yo voy a ir tambien con el? si si que masticado y porque no vaya a base y coge armadura me hiciste hacer eso rata coge ya gotas ya gotas no tengo si no ves que yo tambien estoy descalzo tengo gotas para ti tengo gotas para ti ah por las cifras a 20 durabilidades no 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 quiero una masajiga ah ah ya he pillado otro lifetec vale me pillo un elemento o dos igual que el mio le da me pillo un show joystick Eso si ¿Estamos a 0? Lo estás curando de picar Xita 3-3 3-3 Xita Es bien indigino 4-600 ¡Que me esta porciendo tu viga! ¡Oh! ¡Cao! Ya me han puesto el el 3-3 de rank ¡Mucho bro! A mi hermano ¡Mira una bola o que? ¡Pancho! 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 No hombre, para, 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 que estás muy tocado ya Tú quieres morir, ¿no? Está un toque, me van a escopetazo de mujer No, 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 no No, 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 no Kika ¿Uno por ahora? ¿Uno por ahora? Vale, vamos Lo tengo muy opulado Me voy apurando ahí como una bestia Casi tío que he ido contra mi Tuvo unos tíos me han dicho que me van a venir a arraigar, eh, mañana ¿Los qué? Los K058 Estaban hablando en el chat general y me han preguntado de qué tribu era Porque no sé, y los 911 han empezado a hablar mierda de mi Y han dicho que mañana me van a visitar Dile que digo yo, el líder de la tribu El segundo líder de la tribu Dile que digo yo que venga a arraigar mejor Que no esperen a mañana, que vengan hoy No tengo calma Dale Thiago, dale Thiago Dale Thiago Baja, baja, baja Y se le subió la cabeza LOL ¿Por qué se subió la cabeza? Espérate, espérate, por favor Espera un moment ¿Quieres que me hiciste esto? No sé El segundo pancho de mierda con los muertos de tu padre No hay nada Y yo te dije que no tenía No, loco, yo loco no entiendo es ¿Por qué Alkechal sube la fucking cabeza? Yo no entiendo ¿Por qué no le has quitado lo de esto? ¿Por qué no le has quitado lo de esto? ¡Coño! Eso está bugeadísimo, bro Claro que estaba quitadísimo ¿Tú no crees que no me he dado cuenta? Que se lo he quitado más de cinco veces Y él sube la cabeza solo por sus cojones Último quecha que veo Último, lo veo súper en serio Yaco, mira a ver si puedes ir a coger el cuerpo del quecha Mira a ver dónde está el cuerpo del quecha Boy Es verdad Lo que le hice yo ¿Por qué no le hacemos un fornite? No, bro A todos los Jenny Pancho, el cuerpo se coge ¿Sabéis hacer fornite? Si, bro, ¿cómo no voy a saber hacer fornite? Pero no, que no No, 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 no No, no, no No, no, no No, estoy ahí contigo Para hinchar mierda Oye, ¿quién era el que había farmado cemento? ¿Dónde es que está el cemento ese? Venía abajo por mí No Pero Tejiaco, déjame Tejo las estructuras del quecha Él pide, ¿tú cosas están aquí? No, no, no Coge mi cosas Le echele uno Ya, ya Coge mi cuerpo y es del quecha Y más nada que eso Va Estoy pegando las bolsas de balas y de shard ¿Qué miedo de tu cuerpo? Sí, sí, bien A ver si puedo coger el otro cuerpo de mi equipo Ah, sí, sí, que puedo Sí, sí, que puedo Sí, que puedo No, ¿tienes grabar encima de mi equipo? No, un cuerpo en el aire no sé cómo grabar, no lo hago a cualquier cosa Eh, no sé No sé Voy a ver si No tienes grabar No tienes grabar ¿Tienes grabar? ¿Tienes grabar? Se lo formó ¡Mierda! El que es el que se hace ahí Ah, mi cuerpo ¿Lo podiste coger? A ver Si voy con flaco lo pillo fácilmente No, por favor dame un segundo Estoy súper atrasado Ahora hablamos de eso, no quiero Un segundo, pudo Voy a ver Ah, es brito Mira eso Mira eso Mira, mira Mira eso Mira de lo que hacen Mira la cosa ¿Qué piensas? Sexta ¿Tienes suerte? ¿Tienes eso? No, tienes una buena ¿Verdad? No, 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 no. Está bien porque cuando termine ahí yo quiero jugar un rato con él. ¿Sabes cuánto? Sí, sí. Es la mejora de la sámara. Yo me voy A ningún lado Más voy a hacer Que pereza Tiago venga a buscarme a la base con un dragón por favor Que me da pereza sacar otro dragón ¿Eh? Venga a buscarme a la base con un dragón por favor Que no quiero ir para allá con otro dragón Voy, tiene... Pidate flak, eh Si, si Va No, pues es re difícil, pero re difícil hacer eso Re fucking difícil, man Que se le subió la cabeza al Quetzalzado así por la cara Es que se le subió solo, yo no entiendo por qué Pero Pancho, no, Pika, ¿sabes qué podemos hacer? ¿El qué? Hacerle un tubo para arriba al Quetzalzado y poner una ventana Ya, pero... Que si tú... Lo que tenemos que tumbar es ese generador, brother Ya, pero ese Que no es tan difícil El problema es que yo destruí una foja sin querer Y la foja esa nos bloqueaba una cantidad de torreras Increíble Y ahora lo hicimos diez veces más difícil Hermano Vale, te están esperando Ah, por el momento Tú cojiste mi cuerpo, ¿verdad? Con 124 Ah, por el momento Eh, mi cuerpo no, el tuyo se puede coger fácilmente En plan no te da ninguna torreta si va Y este Razer está guapo Lo cojiste 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 te voy a reír muy rico pero cuando quieras espérate que el pter a quien se creó si es esta mina pero 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 y 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 voy a darle un beso y le mamá mañana no te levantas ay este que chale imbécil y 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 no montate en el weaver tuyo héroe arrojo creo que destruí el jenny no sé tuve que haberlo destruido, no lo destruí, como no lo destruí tengo uno nomás el dragón de bruce que haya marcado mano te espera no ay que ese montante que llevo no mano yo no sé, ese generador ahí está imposible que imposible que yo 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 es que si el que echa el loco si yo me pudiera bajar sin que el puto que echan subiera la cabeza para arriba mano en serio mira yo me bajo y por alguna puta razón él sube la cabeza y yo no sé por qué y es nada más cuando le están disparando las putas torretas yo no entiendo por qué brother yo no entiendo el cura ahí yaco cura ahí tranquilo amigo este radio lo estoy haciendo yo solo el drama entiendo yo solo yo no puedo hacer nada a mi no me gusta radio con catar toma Toma Y esta aquí Una planta feta Flechitas de metal Y yo me Y yo me he hecho flecha de metal Te la cojo Jero te ha cogido algo De donde Si Jero me voy ¿Para qué lado te ha caído? ¿Para qué lado te ha caído? ¿Cómo que me quiero dar? Ya que me voy para arriba Fue normal ¡Mano! 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 Increíble mío, están vendiendo en Barcelona Completivo, están vendiendo en Barcelona Con la payasada esta que hay forma en España ahora ¿Cómo se llama este estado de España que se quiere separar de España? Cataluña, se quiere separar de España y Barcelona pertenece a Que ahí se va a romper Barcelona completo y están vendiendo, ahora han vendido tres jugadores Han vendido a Luis Suárez, han vendido al, ¿cómo se llama este rubiecito, brother? Era buenísimo, men Sí, pero que la gente, en plan, cuando era, yo me acuerdo de que intentaron, en plan, separar Cataluña de España Y no, y no pasó Pero que tú no entiendes que si Cataluña se separa de España, que Barcelona se va a romper completo Porque, porque, ¿cómo se llama esto? Barcelona pertenece a Cataluña, brother Pues no sé qué va a pasar, porque imagínate que Cataluña se haga país propio Si Cataluña es una puta mierda de estado, eso es súper chiquito No, yo no sé No, es en un extremo, y Cataluña es Barcelona Yo sé, pero que lo que estoy diciendo es que si Cataluña, ahora mismo, hace como seis meses estaban haciendo las protestas Y se calmaron, y ahora están haciendo protestas de nuevo, pero peor Ahora van a empezar, ahora salió un come mierda ahí, político, hablando, una cantidad de mierda Pero una cantidad de mierda, brother Ahora te enseño, ahora te mando el link del video Ahora te mando el link del TikTok Y nada, brother, que si Cataluña se hace país independiente, que Barcelona no va a pertenecer más a la liga española Porque Cataluña no va a ser español Y que se va a romper Barcelona completo Van a tener que montar un equipo completamente nuevo, con que tengan los mismos jugadores que ya no va a ser el mismo Barcelona Yo no entiendo, yo no entiendo España literalmente, yo no lo entiendo, brother Literalmente, tienen formado una cantidad de mierda por gusto, brother, increíble No sé, mano, mira, lo que te quiero decir es Pero habla con un español y te voy a explicar bien Porque yo no quiero sonar como un ignorante Pero lo que escuché yo es que básicamente, si se separa Cataluña de España De España, que Barcelona se va a perder porque Barcelona pertenece a Cataluña Pero está todo farmeado Yo no voy a dar mucho eso porque no quiero sonar como un ignorante Pero es básicamente lo que dijeron No sé, ya después me informaré más Yo no sabía que Poy characteristics Pero puedes abordar y hermoso ¡Mucho! 1h! Se separa Entonces, igual Juan Psía Para cambiar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y mucho menos una monarquía como es España Porque España no tiene... España es una monarquía Básicamente Y una monarquía... Bueno, ahora me digo que no es que sea rey Pero una monarquía es una persona Que da la cara por el país entero Es como un rey básicamente Eso es una monarquía Bueno, el rey de España Robó 100 millones de euros Y se capó a China Sí, ya, pero... Esos son corruptos, brother Y el títere este que tienen ahora en España Es otro títere más Porque este es un pagazo también Porque España ya afagándose más España ya afagándose más De 15 años por los impuestos Y los muy pocos que pagan en España Y este títere Vieron a la presidencia Prometiendo un bulto de mierda Y no han hecho nada Yo es que estoy bien en Canarias Y pues no voy a mover de España Ya rompí... Ya rompí... Ya rompí... Ya rompí... Ya rompí el genio Sí, la de la zona parte de España Pero están más cerca... Sí, pero las islas canarias... Esos son islas Son islas Que pertenecen al reino... Al reino español Pero son islas que no están... No están pegadas... Son islas... Sí, están lejitas... Están lejitas... No están pegadas... Están lejitas... Es como decir... Hawái con Estados Unidos... Hawái está en casa de la pinga... Lejísimo... Y pertenece a Estados Unidos... Como mismo es Alaska... ¿Tú sabes de qué cosa es Alaska? Es como... Hay una isla en la de Italia... Y es de Francia... Eh... ¿Cómo? No sé cómo se llama... ¿Dónde? Los 9... Los 9 a 11... ¿Dónde? 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 Tienen aquí, garrón... ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Eh, estamos en el volcán! El volcán... No han tirado... El volcán... El volcán... No han tirado... El volcán... Oh, le han metido reggae... Y han matado... ¿Lo mataron? Venga, hiripollas... No, a ver el kit... Yo quiero verlo... Espérate, no me hace rata... Idiot... Hello... No, es que la madre... Me gusta... That's for the kid, though... No, y coge también la madre... ¿Sabes? Sabes que me han dicho... Un tío... Me han dicho que... Lo One Crew... Tiene una base que es un... Un pillbox... Y con su otro test... Que me he quedado... La que no estás caracteando... Ay, Jero... Pero... Que yo... Que yo ese tío... La armadura está pintada... La... De esto... La tecla... Es rosa... Es el tío el que... Cuando estábamos esta mañana... Bueno, esta tarde... Eh... A ese tío lo maté yo... De dos tiros... Ya rompí el generador... Ya... Yaco... Voy a ver... Ipa... Que... Ya estábamos parmeado... Es raro... Vamos pillar... Eh... Tú, tú, tú... Un amigo mío... Tienes... Dos, ocho, cinco... Mele... Que te pase, no? Sí, sí... Pero creo que me lo va a vender... En plan... Porque... Que te lo venda, que te lo venda... No importa, no importa... Que te lo venda... Yo te lo compro... Yo se lo compro y se lo compro legal... Sí, en plan... Yo cuando tenía dos cuarenta... No sé... Se ha ido offline... Cuando él quería mis dos cuarenta... Yo dije que se lo vendía... Y como no tenía nada de mi interesa... Se le dije que no, sorry... Y ahora no me va a hacer lo mismo conmigo... Pero nosotros tenemos muchas más cosas... Que él me va a pedir de todo... Pero con dos, ocho, cinco... Ya podemos plantar fuego a Dios... Sí, no... A Dios, no... A todo el mundo... Por eso... Sí, era los 9-11... Se lo estoy diciendo, payaso... ¿No te has dado cuenta ahora? Uff... Chico... No, mano... Bueno, aunque la fadela... La fadela de ciento... Dos centipitos... Que no era rara... Nada más... Es un puto Hashem... Y es imposible... Tumbarla, bro... Bueno... Al menos nada más que de generador... De la Cliff... Así que voy a por la Cliff... Y nada más que de ese generador... Hay un Team Weaver... Hay un Team Weaver... Hay un Team Weaver... 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 Se ha comido la Heavy... Se ha comido la Heavy... Se ha comido la Heavy... ¿Quién es? Mira a ver quién es... No sé... No sé... Voy Naked... En un Peter... Así que imagínate... Son varios Weaver... Son varios Weaver... Son varios Weaver... Son varios Weaver... Son niveles super bajitos... Son unos Box... Dos Weaver... Están montados... Tira Gigas... No, no, no... Tranquilo... Pero son niveles bajitos... Ah... Pero es un tío... Es un tío... Es un tío... Es un tío... Sí, sí... Es un solo tipo... Deja que se vaya... Deja que se vaya... Es un dragón bajísimo... Manos... Es una guerra civil... Ajá... Una guerra no... Una guerra civil es... Protestas... Vuelgas... Mierdas... Escúcheme... Los 911... Tienen un golpe amarillo... Más de... 210... Porque tengo una montura... De 162... 183... De Crafter... No... Es mejor... Más fácil... Claro que sí... Mucho más fácil... Si la hoy es súper fácil... De redjar... Voy a tumbar la plataforma... Que el único generador que queda... Es el de la main base... Es el de la plataforma... Eh... Creo que voy a tener que tumbar... La plataforma con rifles... Así que... ¿Qué plataforma? La que estaba justo encima del pirata... Tiago... Mira... Hazme un favor... Veta por base... Y... Mira... Cógete todos los rifles... Tec estos... Y veis... Repáratelos... Y trágete otro más... Y con todos los shocks... Cógete los rifles... Que están rotos adentro... Y con todos los shocks... En el kit sale... Unimos... Estos reparados... Sí... Sí... Cógelos todos... Todos los que están en el kit... Todos los que están aquí en el puerto... Cogelos... Y repáralos a base... Y vente para acá... Y tráete... 60 elementos... Vamos tú y yo... A romperle la plataforma... Esa que queda con rifle deck... Y ya nada más quedaría la main base... Llevo bastante... Flaque... Sí... Pero traje el elemento eso... Porque me hace falta el arame es mítico... Pero ahora es mítico... Le hemos robado un montón... Nos vamos ya... Podemos irnos... Ya... Váyanse... Váyanse... Si cogeron mucho elementos... Vamos a... Eh... Yo se digo... Me ha dicho el tío... Que le ofrezco... Que le digo... 50 milas de UV... Dile lo que tú quieras... Dile... Mándale una foto... Todos los que tenemos... Dile... Dile... Tenemos tapejara... Races de colores... Ketch... 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 De 11k de vida... Dile que tenemos... Todo tipo de BP... Todos los que quieras... Dile... Ofrecerle de todo... Hasta su puta madre... Dile... Dile que... Dile que si quiere... Que se la doy... Que le doy una mamá... Y tú... Si no... 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 Si... Pero los nuevos se tienen 240... Porque hoy... Hoy... Koss hizo un gigafire con ellos... Y se arrecharon los dos... Al mismo tiempo... Eh... Jacob... Hacete lo que te dije... Por favor... Repárate los rifles... Que se venga con un poco... Y tráete un... Tráete un... Tráete esto... La trampilla de arriba... De metal... No te lo trajes de madera... Que te la rompen los rifles... Tráetela de metal... La... La trampilla... La puerta... La trampillita... 285... Me da que quiere el tío... Que garrón... Que garrón... Dile que tú eres Alpha... Dile que tú eres Alpha... Dile que tú eres Alpha... Genesis... Que le tenemos... Todo lo que él quiere... Literalmente... Todo lo que él quiera... Que le podemos... Dile que si quiere... Le podemos dar... 4K de elementos... No te flipes... No le digas eso... A la última opción... Si claro... A la última opción... Pero a ver... Que 4K de elementos... 4K de elementos... No es nada... 4K de elementos... Mira... Escúchame... Te vas para Stinchon... Y te haces dos venas de elementos... Y ya tienes... 3.5K de elementos... Para hacerte dos venas de elementos... O te haces cuatro viajes aquí... Pancho... Pancho... Yo me estoy dedicando a vender... Quetzals... Y que me den ADV... He dicho... Que cada persona... Que me quiere comprar... Quetzals... Drimper... 30K de ADV... Y me están comprando... Un montón de gente... Pues véndeselos todos... Véndeselos a todo el mundo... Si... Si... Es lo que quiero hacer... Pero es que la gente... Si... Una pares de Quetzals... Me han abierto Pema... Unas 6 personas... Es verdad... Es que eso en verdad no es nada... Eh... Ya... Pero es que joder... La gente ya encima tiene 13K... Y me están comprando encima a mí... Es verdad... 11K... 11K... Invitarlo a alguien que pueda... Que esté grabando... Bueno... ¿Qué estás haciendo? Bueno... Yo lo voy a tumbar... A la plataforma... Con puro... Ahora si tienes que montarte conmigo... Ya... Como hace falta que me lleves... La vida del Ketchal... En lo que pongo C4... Porque lo que estoy haciendo... Lo pongo... Ahora también metico... Le puse 3C4... Ahora voy... Le pongo 3Mas... Y 3Mas... Y 3Mas... Y 3Mas... Y 3Mas... Y 3Mas... Así... Hasta que... Eh... Si... No... Falta el caos... Falta el caos... El... Bueno... Mira... Este es el link del video... El político se llama... Mauricio... No sé... El video... Espera si... Ya me quedo con el video... No... Creo que se refresco el TikTok... Espera... Déjame buscarlo por YouTube... No te lo busco, espérate, no lo encuentro con él, se me olvidó el nombre, era Mauricio Arco. Básicamente salió hablando de que él apoya, no sé qué mierda, es un gobernador de España, sino que él apoya la separación. Sí, sí, pero así entendí cómo se los dañan. En Cataluña, allí en Cataluña no hay policía, allí hay Mossos, que son antidisturbios, porque cogían y le tiraban losas de... A ver, esto no, los Mossos siempre están allí porque aquí es un país, en verdad, bastante conflictivo. Sí, claro. Un país. El problema es que, mira, tú sabes que conoces Morrocco, ¿verdad? Eso es otro país que está en el... Sí. Morrocco está en África, en el continente de África. Morrocco no, Marruecos. Marruecos, disculpa, disculpa. Es que no me sé los nombrados. Esto está aquí en la... Ajá, sí, esto está al frente de España, tienes que cruzar un mar. Claro, pero yo soy de Andalucía de Cataluña, de la parte más cerca, de Marruecos quizás... Bueno, da igual. Entonces... Entonces... Entonces que... Un tío me ha pedido... Estoy vendido 230 a un tío por... ¿Cuánto? No, no. Esto no es. Claro, te lo tira el Weaver, ¿sabes? Sabe. Vale. El Ejero nos ha ahorrado un montón de tiempo, Fernando Almenter, porque estaba casi todo pillado. Y el estúpido ese, señor. ¿Qué pasa, estúpido? Vamos a darle un dragón y mira todo lo que perdió. Pero nada, ¿lo enrachaste tú solo o lo echaron un 2x1? Un 2x1. El tío también es un normal. Nada, pero no pasa nada. Mejor todavía, ya. Aseguraron el kill y cogeron elementos. Profit. Ahí es. Ahora tres cojones, pego, tío. Claro, pero es que Ero y yo ya sabíamos que estábamos farmando elementos, porque te estaba todo muy pillado. Eh, y yo no sé quién se lo haya perdido un dragón antes que se llamaba Payet, pero se lo encontré. A mí. Ya te lo encontré. 147 elementos, creo yo, Ero. Está aquí donde nos hicimos en Milron. Bueno, ¿a quién se le perdió? No, lo perdiste tú. Bueno, yo no lo perdí, ¿eh? Tampoco te vengas ahora aquí a echarme la culpa mía, es algo que yo no hay. No, rey. Wow. Estoy intentando. Me queda con mi puta madre, le he tirado un gigador mío en querer. Lo he metido a un crío y lo he sacado otra vez. LOL. La vida del ketchup, brother. Esto está súper difícil, mía. Ero, desconéctate. Ero, te tengo un gran aplauso. Desconéctate. Iaco, tráete esas cosas, por favor, para allá romperlo con rifle. Vale, venga a hacerte Fijaco, tráete las cosas por favor Para romperlo con rifles Está muy pesado la plataforma Que no puede No se puede, no se puede Me ha dicho el tío que cuando saca una muta más Cuando tenga 295 Me vende el 285 Mano Ponme en contacto con ese tipo Dile ahora que me digo que yo El líder de la tribu quiero hablar con él Dile que me dé su pie el senk Quiero hablar con él por un grupo Dile que hablo inglés, español y chino si quieres Y alemán también A ver, habla chino Konichiwa No, no, habla más Chamo chonjá Hachimato es más Ahí te acabo de decir ¿Cómo te levantaste por la mañana? ¿Con puesta o o con puesta culo? Sí, pues yo he tirado Ah, mira, no, ya se ha levantado He tirado con crotin No, sí, no te preocupes Eso no nos sorprende Ya, ya, ya lo sé Eso te coja 530 del evento Le cojo y martillo Porra, estúpido Es verdad que el cojo Yo respongo entero El mediano I fall Me hace falta que me pongas en contacto con el dealer que yo al líder de la tribu Quiero hablar con él, ahora mismo, mi tío Y formamos una alianza Sí, sí, sí Él quiere alianzas de ese tiempo Solo es que lo estoy ignorando Pues dile, ahora mismo, mi tío Que me hace falta Mira, ahí está la última Gracias Hostia ¿Qué pasa? No sé qué otra idea No me responde, eh Pero si ya este tío lo conocía Si ya este tío me hablaba a mí más Y lo he matado yo por otra vez Ya le tenemos otro nombre, ya Ya me lo sea Supreme Match Ya, ahora me digo que tienen conectado Uno Dos Ahora te digo Tres payasos Ya Ahora me digo que tienen tres payasos conectados Montal No, el El Iago se conecta ya en directo cada cinco minutos A ver si nosotros hemos hecho algo Y yo si él supera que yo tengo una paciencia para esto Va, pues yo tengo todo Voy para allá Nega Mira, 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 es imposible Mira, 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 mira Mira, esa que echan muerto, eh Va y ya Un buen tiempito Ese fue el primero que se murió, ese fue el mío, estaba en neutral Mija, con los estupidos estaban haciendo un elirron Y esta gente fueron para hacerse un elirron Y los muy estupidos Le sacaron un guía a esta gente para matarlo a un guía Y a esta gente le sacaron dos guíanotes y lo mataron Y le cogieron 500, 600 elementos Mi tremendo fucking kit Es un estupido mío Es un estupido, el tipo sacó un giganote cuando nosotros éramos tres O eran dos creo Para matar un sobrado Eran dos nada más Y el tipo sacó un giganote para matar un sobrado What a fucking idiot bro Esta gente fueron para que los mandase el elirron Y ya no duró ni que fue miel Ahora también te digo Jero, Jero A los dos segundos de haber tirado el pocket giga Te movió del weaver, te vas a pegar al weaver A ver Un mortal Un mortal Un mortal Pika Espérate Voy a encontrar el spot, menos mal Pika Pika Elemental Fragmento Un mortal Uy 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 como me lo dejaron nene Como me la juego en la vida Como me la juego en la vida Y todo por poner 12-4 mas Como me la juego en la vida Increible Como me la juego en la vida Dime mi amor Pégate mi amor Ahora me digo Necesito terminar este reír de o si o si ¿Me puedes llamar a tu teléfono entonces? Si, a tu teléfono Pongo esto a cargar Ahora te lo pongo Al medio tenes 100 Tu papá me iba a andar Te tienes que entregar algo No hay quien tiene que entregar ¿Quieres? No, no ¿Y por donde ando yo? ¿Ya le he cogido mas cargas? David esta haciendo una carga que tiene 12 drops ¿Y cuanto la estan pagando? 7500 ¿Cuánto? 7500 7500 Ah esta bien ¿En cuantas millas? 3000 millas 3000 mas 7500 ¿Como que mucho? Si, es playing flat rate Which is good Dos pesos a dos pesos cada milla Ajá Es muy good Pero Eh, la carga no se te pone Oh wow Pero, para suerte a mi Yaco, tráete los rifles tech que ya le he puesto bastante se cuadra Pero si es que hay que quitarme el comito al Ok, voy a ponerle un poquitico mas de ese 4 Lo explotamos y vamos y terminamos con rifle tech Para allá a terminar de relletear esta puta Hay un montón de flat buena eh Vale, buena, buena Bueno, la acaba de craftear pero es de R2 eh No me he tomado ni min whip ni nada Nada, no pasa nada, no pasa nada Vamos, chico Tengo pechera Guante, caco No, falta guante Y pantalones No pantalones tengo Tengo guantes Tengo casco, pechera, botas Y pantalones ya lo tengo todo Vale, voy a intentar ponerle un poquitico ¿Te trajiste la trampilla que te dije? ¿Qué? ¿Te trajiste lo que te dije? Eh, mento, refutec y... Y la ventanita Voy yo para allá si quieres te la llevo Si, tráemela No la grande, la chiquitica La ventanita de arriba Para abrir la ventana Si, la ventana ahí o la ventana ¿El marco ventana? No, no, no la ventana, el marco El marco tranquillo Ya le tengo puesto ya la plataforma 2-C4 Montate conmigo en el quecha Para que tú me digas cuánta vida tiene el quecha Para yo no perder tiempo Y ponerle lo más C4 posible Ya le tengo puesto 2 ya El problema es que me disparan muchas torretas Por el quecha estanquea Entonces lo que el quecha estanquea... ¿La de la derecha en todo? Ya, la ultima que le queda es la de la derecha en todo Ah, vale, vale, vale De ese lado, ya le tumbé el generador Y todo lo demás de al frente ya Nada más queda esa plataforma Ya tumbar esa plataforma Nada más queda la main base Y ya no queda más ningún otro generador Nada más queda el generador de la main base Y yo se exactamente donde esta el generador de la main base Y justo por la plataforma que la estamos explotando No hay casi torretas en el piso Entonces lo que voy a hacer es desde ahí Voy a dispararle a todos los foundation de la parte de abajo a la base Y de ahí puedo destruir el generador Que yo se que el generador esta en la foundation Me he llevado un 230 M Breeder así Porque estas sacando fotos, vale, sin querer Dale, dale, déjalo ahí Me voy a dar el 230 Ok, tú lo que tienes que hacer Yo voy ahí, tú lo que tienes que hacer es mirarme la vida al quecha Cuando le quede un cuarto me dices Así de poquitico en poquitico Le vamos poniendo ese 4 y lo reventamos Y lo dejamos bien tocado Ya cuando esté bien tocado Nada más tenemos que lo último que queda Si algo le damos con rifles de guía y lo aseguramos Lo que creenme Que nada más que tomemos esa plataforma Ya la base esta rip ya 100% 200% Vale, ya esta full monta Va Pero ten cuidado al bajar que a lo mejor muero Espérate, ¿dejo tus cosas? Si, deja tus cosas Va, pues espérate Te lo digo hermano No, no 86 49 86 No, no Vale, vale Dime Baja el tiempo Vale, quédate ahí atrás de todo, no te muevas 2 1 Tu nomás por favor, mírame la vida del queche Cuando le quede un cuarto me dice Esta full No, yo se que esta full Ya le tengo puesto 2S4 y para romperlo son creo que Son 30 Son 30 28 20 20 No, 20 no son ¿Qué? ¿Una Cliff? Sí Sí Son 28 Éllate para atrás, Jaco Éllate para atrás Hicimos bien, hicimos bien, hicimos bien Hicimos bien, hicimos bien Me puse 4 más Me puse 4 más Así de poquitico en poquitico la vamos a tumbar Ven, monta, monta Em Quédate, quédate, quédate 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 Ya buena, buena, buena Aquí está tu Weaver, no? Pusimos 4 más, pusimos 4 más O 5 más, no sé, algo así No le quedan mucho Ahora volvemos a hacer la misma técnica Cubrar, voy rápido, pongo ese 4 y nos vamos Así de poquitico en poquitico y acá se lo hacemos Le coge tu Peter a... Toma la de esto de metal onda Déjamela adentro el puerco por favor Tiene que ser que el puerco recupere vida a las personas Y estaría demasiado chato Ya, porque es que... Te vas haciendo pvp con alguien montado, full pvp con alguien montado un puerco Nunca en tu puta te vas a matar Con lanzallamas vas encima del puerco con el lanzallamas No, pero lanzallamas es fácil, con tener cerveza no te hace nada lanzallamas Tu te tomas una cerveza y el fuego andas se me pingo Ojito te aburres, no? Si, chalao Me miré a tomar por culo, loco ¿Quién es el único bub de la tribu que es nada más nivel 105? Tu hermano no? Tu a Darian No, no 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 Y Jaco porque el 110? Porque el hizo... El hizo... El hizo la vez ratio en... En... En mediano con nosotros Y por crédito y el mediano Porque no teníamos bub de suficientes Ay... Y después lo hicimos en difíciles En el... 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 En el zoom sale que... Son 4.500 bub de suficientes Y al final le dan 6.000 Porque cuando te dice eso te sale... Eh... Dama, Medium y Alpha Y después te dice Tech Cave Pero el de la vez ratio no es una Tech Cave No es la Ascension Pero te da niveles Ya Es que el DLC de la vez ratio no tiene casi nadie Y para hacerte el boss tienes que tener DLC Sí Esto es un party por debajo del agua Pero tu para agua Igual que es Hennessy que es Hennessy Y... Acá nadie lo tiene Pouca gente vive Esta casi full Jackers a 43.000 de 49.000 Hay gente preguntando... ... A pero no... No... Yo no... 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 Pica ya estoy curado eh. Ya, vamos. Tienes que ponerte para atrás el todo, Jaco. O pon una cama o algo. Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí. Pero así otra vez porque ahora se ha llegado. No tengo un cruce, es verdad que no tengo ni un cruce. 85, 37. Quédate ahí, Jaco. No, demasiado bajito. Espérate. Espérate. Vida. Baja, 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 baja. No, mano, me lo dijiste muy lento. El quecha se va a morir. Me lo dijiste muy lento, mano. Tienes que decirme cuando quede un cuarto, bro. Es que ahora justo un cuarto, eh, fuera broma. No, bro, me lo dijiste demasiado lento, mano. Nomás pude poner un C4. ¿Cuántos C4 tienes? Increíble, ahora tener que buscar a otro puto que echan más. Explota, 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 explota. Espérate, tenes que buscar a otro que echan más con otra puta plataforma más. Un disco base. ¿Quién tiene que echarle ahí en base que me puede dar? Yo, yo tengo uno. Ya, cogete ese. Yo cojo las estructuras. Ya, vamos a darle con rifle de lo que queda. Si ya le puse un punto, se coba atrás. O sea, posiblemente la dejemos más de la mitad de la bella. Ya, no estoy para hacer más eso, bro. No, hombre. Tengo un quetzal en base, pero lo que no tengo creo que es montura. Eh, yo cojo una de las monturas esas. Yo cojo la montura del quetzal que acabamos de matar, no te preocupes. Dejamos el robo. Ya. Cogete un quetzal más y cogete todas las estructuras. ¿Quién es tuyo? Me ve, hermano. Quedamos todos bien las estructuras, Jaco. Ya, ya, ya. Dejamos hacerme... Ah, no, me ve en este hobby. Pues, eh. Eh. Para la puta, duro. Ahí, ve tu viver ahí abajo. Ah, luego. Me lo viste demasiado lento, Rol. F***ing it. Ya hemos matado ya, literalmente, diez que he hecho. A ver, que no es que no me duele, ¿vale? Lo que deberías hacer, lo que deberías hacer yo, es subirme y bajar cuando esté listo. No que tú tengas que ir y bajarte. Sí. Ese es el problema con las p*** bases estas de... De... ¿Y por qué no ponen los C4, el Jaco y tu baja? Es que también. Sí, ya. Eso es lo que tenemos que darle. Pero ya, ya, ya. No lo voy a hacer más, ya. Le damos con un rifle de él, que no vamos a demorar diez minutos y que no pasa nada. No sé. No, pero si es que da igual si ya... ¿Cuánto se contrae ahí? Veinte. Mano, este nivel es el p*** que ya ha estado bien. Tú también no le estoy yo. Ah, que es un p*** drago sin leviarlo. Le quito 100 de 100. No le vi. Chavo pli no, señora. No le vi. Oh, no, toma ese p*** pra allá, señora. Déjame ver... Déjame ver si puedo coger mi cuerpo. ¿Eres tonto? ¿No los ve? Vale, sí, sí, puedo cogerme Vale, perfecto Lo puedo cogerme Guau, ayer me invitó a un diente de sable Me dijo que me uniera ¿Dientes de sable? Ese se me hace súper conocido ¿Quién es ese? Dientes de sable HD Pongan la tusa Ese se me hace súper conocido Otro de IMS, Illo No, el de IMS y de... No, de BK Pongiendo mi cuerpo ¿Tú un problema? ¿Cuál es el problema? ¿Quién tenía esto? No, nada, delicioso Ya tengo la montura del quecha Tráete el quecha y la tritura Vamos a darle con rifle tech Voy a explotar C4 a ver con cuántas vidas se queda Ahora te digo Se quedó con... Buah, la mitad de vidas, perfecto Ya, 10 minuticos, en 10 minuticos lo tumbamos Ya le bajamos la mitad de vidas Nos ahorramos tremendo tiempo Sí, la gris está a mitad de vidas Ya nada, le damos con rifles tech Trae de rifles tech que nos metemos Y hoy El chavo me está diciendo que lo invite El chavo ¿Quién es ese? El que te da la tribu, el canario Mira, ver lo que le estoy diciendo Mira, de este lado Mira Nada más hay una sola torreta en el piso Aparte de esas de ahí Pero esas no me preocupan Porque esas no me van a disparar para nada Entonces puedo romperle Los foundation a la base Y de ahí romperle el único de Jenny que les va a quedar Porque el único de Jenny que le... Ya, es que no Para decirte más Un poquitico más Pero un poquitico más Esta te tendrá en tapejara Está buenísimo Niveles 300 y pico Para decirte un poquitico más El único que ya me va a dar Es que hay un solo generador Y es el que está dentro de la base Porque no estoy viendo más generadores afuera Y yo sé exactamente Donde está el generador Que está dentro de la base Está en el piso Abajo del transmitter Entre las cryo fridge Y con... Ya me rompemos esta plataforma Nos ponemos ahí con el ketchup Y tranquilo de la olla Y ya le rompemos todos los foundation esos ahí Todas las pareditas del piso Y ahí rompemos el generador Y ya Easy Raid Y le cogemos todas las balas de la main base Y viene Y viene No pues no No pues Mama ¿Quién es esto? Y yo uno que estaba conmigo La otra tribu ¿Qué pasa Shado? Que ya todavía se han alumno No te voy a matar el king por todo eso Yo comí el metal king ¿Quién duro al alfa de gente? ¿Quién es esto? ¿Quién es esto? Yo estoy aquí en el center 2 ¿Quién es esto? ¿Quién es esto? Cuando me traje inicia aquí una tribu ¿Pero qué? La WR estaba sin agarrar, cabrón Cabrón, claro Me la ganó la WPE con un selfie Y es bastante lúdido que se Yo creo que te voy a hacer Dentro de poco una visitita ¿Quién es una visitita? Pero fuga, es amintoso Nada, es nada de toxico Y si me llevas a tomar mierda de fuego. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Dime. ¿Tienes tres? Estas hay que apuntándote. Deja que me apunten. No hay que me encojonen. No. Pero apuntándote, mirando para abajo y levantándose. ¿Sabes? Sí, yo sé. que me hago apuntando. Sofia pica? tienes paciencia Hasan funnel. para mastêtes. amenこちら. Papi, créeme, que yo tengo paciencia, créeme, que yo he hecho esto más de diez veces, créeme que la tengo. whole Cantação medalha, faleunder mé? Yo no parto ni ahora cliff. Una cliff parto sobre rígaka haya que te quitar partido, como cuatro. Yo parto tres ya. 3 partgas. Eso lo sé yo, y la base Alpha también de Stinchos en la golpeé yo solo, porque Gerito lo único que hacía era irla a recogerme en la cama Bueno, no sé si es verdad, la escalera me ha ayudado hasta dispararle Bueno, pero eso, coño, una cosa es raid ya en la base, otra cosa es lutear, lutear, yo luteo de gratis 5 veces de partida de la muerte, pero yo la parto un poco a gusto No, eso es mentira, eso es mentira, eso es mentira que le hagas de 2000 en 2000, no son mentirosos Eso es mentira, eso es mentira que le hagas de 2000 en 2000, y eso era nada más, era nada más nivel 200 Porque si llega a ser una altopreda de nivel 200 y pico ¿Cuánta vida le queda a esto? No sé 26, te imaginas que hará por cada heavy allí, 3 baterías No pasa nada, nos tiramos arriba con gas para quitar en cielo Claro El único que tiene gas para que era yo y se me ha muerto No, el giaco tiene Yo tengo 15 gas para que se me ha muerto El giaco tiene El giaco tiene Hey, tenemos dos Pues nosotros tenemos gas para que va a estar y 5000 de vida el de mebris Ahorita yo te paso Ahorita yo te... Si, si quieres te doy gas para que Ahorita yo te paso, ahorita yo te paso Ahorita yo y se han sugerido A ver escúchame Si, si si tanqueame Es... Es el... Es el mono vino, que tanquea con... Can Ay Kü, es el vino que más tanquea Pero ahora vengo, gente, ahora vengo Qué es esto de... Hay que estar ahí stumpnera de tu cuarto que tienes tu fotos sucia que te da Ma ch la pierda fuda de polla Bueno, pero tengo tenemos al mismo nivel 2.40 es mi otro silo vamos a apagar el rumbo que se me quita todo lo que vas tiene poca cosa yo no me voy a dar otra vez hola hola cuanto le falta a la cliff? 22k 18 o que? 22k y ha muerto el como muerto? 22k 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 No sé, te moví, yo no me he movido. No sé, no sé, yo me fui del club al segundo y cuando volví, te estás disparando en una heavy. Quédate ahí, no te muevas ahí, te vamos a engravidar para arriba. No, ya me he movido. Voy a curarle un poco el Ketzal, ¿vale? No. No, no. Mira mi outfit. No, ¿qué pasa yo? Caray, me voy abajo. Eh, puro segundo me voy. Claro, igual que yo, yo voy con eso. Eh... Que yo que me voy a quitar peteras. Que yo me voy a ver tonto. Mira, pero por un beba, el teta te pato. Pero por nada, me... ¿Y por qué tú no las amas y me explicas? Nada, porque me salí de la tribu. ¿Qué pasa? ¿Para qué me quieres un 230? Hey. No. Creo que tengo que quitar y le pelear. No me voy a hacer IVA. Vamos, Pancho. Eh, pica. Mira. Eh... ¿Qué algo está aquí? Yo lo llamo Pancho, yo lo llamo Pancho porque me confundo con el caos. No, no, oficial. Eh... Eh... Espera. ¿A quién le estás diciendo que es Doom? ¿Quién? No es offy, bro. No es offy. Pero, pero no... ¿No te gusta que te diga Pancho? Porque... No. A ver, que yo llamo el... Yo llamo el... Yo llamo el caos Pancho porque yo lo conocí... Yo conocí al... 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 ... Al... Móntate. Móntate. Móntate, Yaacob! Yo estoy montado. Ya, ok. Quédate. Bueno, déjame por la pancha tu madre, boludo. Pero de la pancha, tu madre, boludo. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. ¿Cuando todavía tiene la Cliff? ¿Y? ¡Echo! ¡Echo! Buena la canela ¡Ey! ¡Te reviento! ¿Que no te sabe? ¡Echo! 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 ¡Cóllate aqui! ¡Nos tengo a ver! Va a cargar con UTX 150 ¿Alguien me puede decirle hoy a la plataforma y dejar la estupidez arriba? Que yo decirle ya me de esto de la mitad a Cliff que yo Ok Poco a poco Y eso al lado Te veo bien bonito Esto es bueno bonito Se escucha mucho No 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 Pica, pica Dale, te quito a mí Pica, si esta base, esta base ya es difícil, imagínate la nuestra Soy yo, gilipollas Eres tonto, eres tonto, te lo he cogido yo, eres tonto Bueno, porque está en armadura Toma Toma ¿Cuántas oídas le falta? Gracias por dejarme al llevado solo ¿Cuántas oídas le queda a esto? ¿Cuántas oídas le queda a esto? Voy Ok Hermano baja por mí ya Kiyo, 7 mil Kiyo, hermano, que baja por mí, Kiyo como anda tu venida encima de este Bajordín, el Weaver Me dice, venga Kiyo baja Mardino, baja Mardino, ¿Te lo bajas y me dejas aquí solo? Que era un rata Y yo por el que me estaba diciendo Que yo bajarme ya el Weave Que yo que le deje la puta aquí en la nevera Que no eres nadie para quitársela Si soy un fototo siempre está ahí los dos peleando Pica Tu de los malos dos tontos que siempre están igual Yo no soy el papá de nadie para decirle nada Si siguen con la payesa esa Ahí se vamos a tener problemas Voy a irte a la mierda No eso no lo vas a hacer porque te lo estoy diciendo yo No, no, no Créeme que ya verás que no Tu vas a ver puedes hacerle lo que tu quieras Pero no se va metiendo con tus animales No te metas con los héroes Jero a ver que a mi me has quitado Jero a mi me has quitado petera Y me has dejado también que vas abandonado Que vamos que te lo hacen a ti flipa Fuente que cierro Pero el tera si lo cogiste porque lo bajé yo para abajo Lo sirvé y lo bajé para abajo Y cogiste tu mi hermano me piqueo Cojiste el tera y lo tuviste para arriba Quillo pero pica que no Quillo que ahora me han dejado a mi ahora aquí abajo han llevado el petera y el wither Y ahora que soy yo el otro que tiene el tera y el petera y el va para arriba El tonto Pancho estoy en el mesh Pancho le puedo petar toda la base por el mesh Pancho le puedo petar... Bueno, ya no No ¿Verdad Pancho? Que ahora le pego un petal mesh Quédate ahí, no te muevas de ahí ¿Verdad? 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 No sé, porque yo sé que es facilísimo No sé, porque yo sé que es facilísimo Si me estoy diseñando Deja montar, Mariego, deja montar, Mariego ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Aquí, aquí, aquí? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya quedaste ahí? Bueno, con la blue eso es verdad, eh Eso es verdad, si, eh ¿Te trataste tú matado con la blue? A ver... A ver, Giaco, Giaco, bájate, Giaco, bájate Yo me he bajado No, loco, en serio, cállese la puta boca, bro Si lo vas a matar, matalo, hagan lo que quieran Ya, por favor, en serio, se lo digo súper en serio, ya ¿Están vueltas a caer? No, no Al final lo he hecho los dos de la tribu Cuando estén callados ya los meto Porque me sentinan en cabeza loca Aquí nadie va a botar a nadie, bro Ya dejen la payasa ya, por favor Quédate abajo, Giaco, quédate abajo un momento, por favor Si, si Mira, puedo coger mi cuerpo Si, que sos tostardo que soy yo con grappling Oh, yo tengo todo mi kit de vuelta En mi giga Claro Pica, puedes bajar por mi con el Quetzal Un segundo, por favor Un segundo Un segundo Pedirme algo a uno de los dos Que me habéis dado aquí abandonado Pedirme algo a uno de los dos ¿Y? No puedes Si, eh No, no puedes No, no puedes Ah, pues no Dale, 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 dale Ya después de estos días apagar el generador y ya estamos aluteando ya Eso espero Y eran enraideables ¿Eh? Mira como yo me los raidee, papi Porque estos me cojones ¿Y qué me elegía? ¿Tienen? Dieciocho quechas después No Dieciocho quechas después Dieciocho quechas después Dieciocho quechas después Dieciocho quechas después Yo tenía una cara en frizz con siete quechas, no me queda ni uno solo Yo tenía una con tres y me queda este Y por cierto, a mi no se me ha muerto ninguno, se ha muerto con nosotros Ya papá, pero mira, esta base es muy difícil Hermano, te quita el admin y te lo vuelvo a poner porque eres capaz de liarla Pica, ¿sabes lo que puedo hacer? Ah, no, tiene torretos dentro, ¿no? ¿Con qué tal? Mira, mira, mira Ustedes voy a dar el admin Tú tienes admin A nadie le quita el admin a nadie Adrián Adrián Por favor, brother Tú eres un adulto, men No te pongas al nivel de esta gente Nadie te lo va a quitar Te lo aseguro yo que nadie te lo va a quitar Tú tranquilo que tú eres admin Olvídate al otro que te estoy hablando yo Tranquilo, nadie te va a quitar el admin Ya Por favor, men Si eres más maduro que tú eres más maduro que otros ellos Tú eres el adulto A ver, en verdad Le quita el admin porque sabía que si lo echaba del antribujajero Tú le ibas a decir demasiadas cosas a mi hermano Y por eso eso, para que no le... Para que no hiciera ninguna tontería Y llevo cuatro que estas ya he contado Tú, el que estoy mirando en TikTok se que se separe del micro Menos mal Cuatro que estas lo habí matado Nada más A mí me caso que más Quizá eran cuatro Tres era lo que tenía yo y me queda uno ¿Alguien me puede decir la oída de esto? No puedo, estoy bajo No vien a buscarme nadie Adrián, dime la oída de esto, por favor Sí Yaco, ¿me puedes decir la oída de esto? Yo tengo peines y estoy en el Quetzal Cuatro mil Vale Vale Mira, un Tequetzal Dos Quetzal Dos Quetzal No, si matamos como ocho Quetzal Te lo dio sube en serio Flak Pero mira, para salir en Raid Diables los rodeamos este Así que el nombre se lo tienen que quitar Porque en Raid Diables no son Sí Y imagínate nuestra base Que es el triple que ya está No, el triple nada más Coño Nuestra base es cuatro veces más grande que esto Qué ojero que me va a venir por mí que yo Poco Bueno, ahora me gastaré los 14 grapples que tengo En subir ¿Por qué no me digas que no? Que no cogiste el petera con tesuit Y te lo llevaste No sé para qué coño Tienes que coger el petera Que él no era mío Pero tampoco era tuyo Si lo he bajado yo lo tengo que subir yo Porque el que ha acabado ya está gastando todos los putos ganchos soy yo. Oh, fuera. Cierra, cierra esto, espérate, espérate. No te doy nada por dejarme abajo, déjalas ahí. No me tiras. Sí, pero que me llevo media hora abajo, acabo de subir. Bueno, no llevo vuelta a caer, eh. No pasa nada, ya. Bueno, estoy bugadísimo en las patas donde tu quetzal. Oh, no te muevas, por favor, no te muevas, me bajo yo. No tengo paracaídas, lo estoy crosteando. Bueno. Eh, creo que no le has dado al cimiento. Uf, que me meto la base con el tera. ¿A qué le estás dando con el cifletec? ¿Alguien me recoge abajo el todo? Mira, el del petera, abajo tuya. Ve, deberías dejarte aquí. Hombre, ¿te recuerdo que estás en mi pedera? ¿Eres ciego o qué? Estoy justo en la ante tuya. ¿Dónde te llevo? Pa' arriba, no, 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 pa' nuestro pilar, ¿a dónde vas? Eh, ¿te falta un hatchery? Ya no. Bueno, déjame aquí, espérate que le snipero los dinos, ¿no? Sí, mátale a los... No, mátale. Sí, sí, mátale eso, por favor, que son súper pesados. No, hace falta que en el pen los strike estos. Espérate. En el pen los strike estos. Espérate, que creo que con que le pegue un tiro bajan, ¿no? Ah, pues no. No, no. Me pongo abajo de los... De los trailers, vendo con cuánto... Eh, piqué a millones. Bueno, no tengo muy buena aquí. Oye, ya me he ido. Me va a hacer que vaya otra vez encima de todo, con unos 300 voladores que hay ahí. Te pregunte. Ah. Tenemos 300. Son muertos. Bueno. Pero que estés tienen un TP, eh, por ahí, que tienen un TP puesto. Mira, se le cayeron los trikes. Mira, se le cayeron los trikes. Si no los mates, son mis kills, eh. Y les tira a Giga. Un trike sin montura. Pero... Claro, para de belearlo. Yo tengo que ir a ir de belear. Sigue a robar la kill. Ay, mano. Que pesado es esto que echas, brother. Mierda. Y... Estaba otro muerto. Ave María, que que echas más pesado. Que pesado. El pastor. No, no pasa nada. Se te queda sin governor, no? No. No pasa nada. Nada, vale. Vale. El criaje. El que va de cabeza para la torreta. No, pero ahí va de cabeza algo del palo torre de tal. 3,700... 2,000 de vida, 2,000 de vida. el cimiento de sus la la me ha tomado por culo me vale me ha tomado por culo ma la brinda mayama a la brinda de la hay vale la cabeza de la moto reta de forma de mano lo llevo cura Sí, agarra algo. Necesito que me dé su flag, por favor. Yo te lo digo que tengo dos encima. Yo tengo, yo tengo, yo tengo. Varias. Toma, pídatela de dentro del queso. Toma, Kitsuker. La mía es buena, eh. La mía es la buena. O como quieras, si te la quieres darle algo. Bueno. ¿Y algo que quieres que te hagas ahí? Pim. ¿Te puedo robar un arma? Hostia, pues sí, gracias. Oh, mi compound. Vientan el compound 428, pero... Te lo devuelvo por pena. Por pena, dices, eh. Como si fuera mal el compound, papi. Yo tengo unas 500, eh. Hermano, vale, vale, pero... Tú te enteras. Que mira la cronevera con... Mira la cronevera con cataleo a la de la izquierda. Un poquito chiquitito. Hay una que haya más. Eh... Coldboy Mana, Coldboy Weaver, Coldboy Giga. Le mao. Yo la veo de aquí. Vente, vente, vente pa' al pila, vente pa' al pila. Te voy a enseñar dónde están. Ahí las ve, ve el boquete. Yaco. Yaco, recoge una cama y ponla dentro el catcher. Recoge una cama y ponla dentro el catcher. Y quédate montado. Y quédate... Y quédate arriba de la cama. Va, tengo C4, pero me falta el tornador, eh. No pasa nada, habrás que poner C4. Eh... Tienes hatch frame de sobra, en plan trapdoor. No tienes... No tienes que demoler nada. Simplemente... Simplemente montar y por la cama. Ya, pero al colocar la cama se rompe uno. No. No? No, no, no puedo. Eh... Too many... Eh... Structures on this platform. Ok. Bueno, voy adelante. Espérate, espérate, espérate. Recoge esta pared, no? Que no sirve para nada. No recojas nada. Que vas a romper los hatches delante. Ah, vale, vale. Si, tienes torrenta. Para demasiadas. Escúchame. Vemos, no? Eso vale? Loot vemos, no? Hay un tío ahí conectado offline. Cero. Hype Stanley. Bueno, conectado no. Un cadáver ahí offline. 120. Slippin. Slippin. Para mí te entras que me le diras. Fíjate, hijaco, por favor. Me he caído, me he caído, me he caído. Baja, baja, baja. Estoy vivo, baja, estoy vivo, baja, estoy vivo. Sabes qué? Están llevando la bolsa y adentro el Quetzal. Ya, no me di cuánto. Tengo flag de sobra. Alguien tiene el brú. Bájate, bájate, bájate. Chaco, bájate. Voy. Después de él, bájate. Bájate. Espérate que le voy a darme el brú a este. Bájate que él no está aquí montado, él está abajo. No. Tienes elementos encima que tengo solo uno y medio. Sí, toma. Esa es de las dos próximas de Tanda. Tengo un darte de batalla, pero esa no te la toca. Calint Sub, ¿para qué sirve la Calint Sub? ¿Qué es el no? ¿La verde? Es verdad, para nada. Es el rey que no sirve para nada. Es para el calor. No es para el calor. No es para el calor. No, para el calor, para el calor. La verde es para el calor. Es para el calor. Es para el calor. Es para el calor. Es como que él no necesita. Y los rojos para tener más velocidad, va a craster más rápido. No necesita. Es para el calor. Han caído ahí, va already. ¿Han caído volto ahí? Sí. Mano, como le están disparando al puto que echa a través de la estructura, yo no entiendo esto broder, por que dejar, los papeles están neutrales, no yo no entiendo, yo literalmente no entiendo como le están disparando al que echa a través de la estructura, yo que flipo con la mierda de juego esta mano, yo no entiendo la lógica de este juego literalmente, no me entiendo, claro que tengo que le curarle el queche si me dejaron ganada de vida, pues si tienen puras votes ahí nada más, pues va a ser tremendo problema, te lo puedo mirar yo con catalejo, mira mano, te lo juro con mi madrecita, que esta base si le tengo que romper con el quechal, half train por half train, se lo voy a romper, pero la voy a raidear porque me sale de la punta de la pinga no entiendo, no entiendo, hubo, nada más, no entiendo, si no según si lo quieren, tienen todo vaaual menos la de la izquierda esto que tiene que transmite, va a ser mejor que el 2 por este lado, poder te lo trae ahí, presta un momento espetara que quiero ver una cosa, alguien que se ponga a curar, si alguien me recoge me pongo yo ¿quieres que está lejos? no yo tengo, ponte a curar un momento, quiero ver el rango de generador si el único que hay es el que está dentro de la base, a ver si con la puta nieve esta puedo ver, no es una mierda por eso no me gusta si alguien me recoja espete que voy a curar el dono ¿sabes manito? voy a curar el dono ¿y como tu sabes que todo lo que hay ahí es eso? porque lo he visto con casa lejos he visto ball desde el medio hasta la parte de la izquierda, mirando desde donde estaba tú con el que está el partido a la izquierda harto y en la izquierda harto el transmitter si, si estuviera aquí el... bueno, nada, nada si, el generador está en el piso como lo sabía, hay que romper la obligada de esas pared estaba justo abajo del transmitter esta generador y es que me dan una jana hacerle un syspin para adentro que no quiero hacer tu man pero tienen torretas adentro? no, eso sí me la juego ya un syspin para adentro con c4 y flag nada más tomate cerveza al menos espérate, yo me la voy a intentar el syspin para adentro, yo te creo 20 más vamos a ver pero espero que sea por donde me tengo que meter vamos a ver yo dejé mi cronema en la base y tengo 7 pedas creados pero he hecho espacio spin 600 estaminas y fugidas Bu menú ¿Uy? Uhhhh ¿SUSCRIBETTE? ¿G jamás tu manco? U ¿SUSCRIBETTE? ¿De qué ha pasado? ¿De dónde ha pasado? ¿De dónde ha pasado? ¡Ese mantiene pollo! Tiene mucho que lo nevera al sábado como sean como las nuestras que no tienen que no utilizamos ninguno se llama una grinevera de rece, tapets, giganotto, peteras, manito no, si está bien, si está bien, si dispin los cojones pero no, que ni por debajo lo voy a hacer, porque por debajo te dispara una torreta que está muy pegada al borde y si te, si mano, si tu no tuvieras, si tu no tuvieras, mira escúchame, si tu no estuvieras viendo desde el punto de vista que lo estoy viendo yo, sabes que no se puede hay hay torreta que ya bajamos uno, vamos dos, vamos tres, vamos cuatro, vamos cinco, vamos seis vamos a la izquierda tiene mucho gato, eh que? quien te tiene muteado? no se Jaco que? que? creo que el genito no, que quien te ha preguntado el muerto a tanto, a tanto, a tanto pero porque estas se maten con los muertos de la gente, yo no entiendo esto no, porque se cree superior a la raza española no, hombre yo quiero esperar otra vez, toma de eso de de lo de, del panchito y otra vez bueno, se diré de rompeño entonces para él ojalá no tengan, ojalá no tengan muchas volts de ese lado, porque si tienen demasiadas no hay ni no hay ni 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 Bro, parte de todas las paredes y ya está Y tira la capa No, si es lo que voy a tener que hacer Porque ahora me estás tocando los cojones ¿Qué es el invertido? Y te coces la torreta Pues tírasela Ya, tanqueamos, no tienen apenas bala Si quieres tírasela, empieza a tirarlas ya Porque ya lo que me estoy aburriendo Hermano, ve a base y coge de mi kironevero las tres tortugas Pero no tiene montura buena Lo que va a durar, una tortuga 10 segundos Si, una tortuga con 45.000 de vida y montura buena aguanta poco Dice que se pille un trike mío de micronevera Y que en la vauta mía, que no sé por qué se llama tribu Una montura de trike mía, obviamente mía Y en la nevera que sin nombre hay tartas vegetales que las coja Pero como me estoy dando yo mismo, yo no entiendo ¿Sabes qué me puede decir si le estoy dando a la pared esa? Voy Alguien me arreca abajo del todo Claro, baja tú yo lo he terminado tambien 2.800 2.900 1.000 800, 600 800 Bah Amava M Devau alma No, no, olvídate eso, todo ese lado es un político de bots, pero yo no entiendo, ya verás tú la que se va a liar cuando todo lo que tengan ahí sean bots, pero... ¿Y por qué no partes por el lado de los manas, no puedes? Sí, eso mismo, literalmente eso mismo me iba a decir, porque ahí no hay más dos torretas en el piso, y yo creo que el Kecha puede aguantar dos torretas. ¡Tú dale, toca los cascos! El problema no va a ser meterse ahí, el problema después va a ser salir de ahí. Como el Kecha se va a morir 100%, eso es una misión para entrar todos para adentro, pero te estoy diciendo que adentro hay demasiadas torretas, pero demasiadas. Ah, adentro de la base, sí. Estos han entrado ya, ¿no? Sí tenemos. La emperadora. Por donde está. Pero si tenemos el peor de tortuga. Ah, en la paul de abajo derecha del topo. Es con mi hermano. Bueno, abajo derecha del topo está la de esto. Alguien ahí le están rompiendo a la puta vida. Alchado, uno para. Bueno, no se llama Turtel, es Carbonemi. No, no se llama. No se llama Turtel, es Carbonemi. ¡Lol! LOL LOL ¿El qué? Pica, deja de tocar los cascos Yo no estoy tocando, no sé yo Pero No, por favor, el que tenga El TikTok ese muteate, por favor No, tío, eres tú, pica Que estás abriendo algo o algo Sí, estás abriendo Un paquete de galletas o algo que hay ¿Y ahora? Ahora no A ver, me voy a comer otra galleta esta de la suerte A ver qué cojones hice Vamos a ver, chicos La galleta dice lo siguiente A mile walk with a friend Tienes only a hundred steps ¿Qué ha dicho? A mile walk with a friend Tienes only a hundred steps Bebe, traigo otra galleta, que este no me dijo ni cojones ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Que todo lo tiraba ahí en la plazera Vamos a ver qué dice esta galleta Dice Escuchen, chicos After a big storm comes Uh, esta me gusta Esta me gusta A que no saben lo que dice A que no saben lo que dice No Que hay criollevera por todo Yo creo que hay Sí Sí Y a mí Bueno, y la criollevera es de gigas Joder, que la sacábamos no sé cuánto me lees Mira Buah Aquí estoy perfecto y no me da ninguna torreta No, yo quiero ver cómo rivea este Mil ran Tienes mil ran Alguien me dice si le está haciendo daño a la pared eso Te lo digo Sí Veintiséis mil ¿Veintiséis mil? Dos mil seiscientos Dos mil seiscientos ¡Coña! Eso es una puta pared entonces Vaya pared Pero que son largos es igual No, mentira, te imaginas No, te imaginas Te imaginas No, puta pared No, puta pared Pues ya me estoy frustrando, mano En serio Pero tú no te enteras que a la izquierda del todo está el transmitter y debajo del transmitter está el generador No, mamá No, mamá Por favor, no me estreses, mamá No te estoy estresando, yo no me quiero saber Es difícil, mi amor Créeme que yo... Yo quisiera dejarte jugar a ver mi tico, pero es muy difícil, mamá Es muy difícil Ay, que echas a mi muere que veo, mamá No, a la izquierda del todo sigue habiendo... Sigue habiendo... Sigue habiendo fall BP, Carl, Dom Top Pero como tú ves eso, yo lo entiendo, mano Desde delante no partisteis paredes, pero desde delante ves todo por dentro, porque ahí no hay Por delante ves todo, pica Mira, veo el transmitter Veo el aura del generador No te rompas, no te rompas, no te mueras Ay, que echas tiene 100 de vida Ay, que echas tiene 100 de vida Curen, anda, curen, 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 curen... Curen, curen, curen... ¿De cuánto? Voy a intentar algo bien estúpido Me van a disparar dos torredas nada más Para ojalá funciones Wow, no te perdí una toma tan que a poco Tira la tira la boca Tira la boca que hace 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 Tira la guerra que hace Y pi que mira la vida de la tortuga Tira la tortuga, y te la tiro hermano Y la tiramos... La tenemos que... Con el cervical Esa es la forma motilana, ¿no? 51 Si, si, porque esta gente mucha mala no tiene Buah, estas tortugas van a tanquear con cojones, eh, déjame decirte Con cojones van a tanquear Con cojones, tío, tú vas a tanquear poco Todas, eh, yo también los M-Brill Y tienen tres mutaciones No, pero hay algunas que tienen osos Si, pero esta tiene dos mutaciones Una en melee, dos en movimiento y una en estamina ¿Cómo? Que tiene dos mutas, tiene cuatro mutaciones Tiene dos en melee, una en velocidad y dos en estamina ¿Y tu como sabes eso que en estamina? Ah, eso no lo se, que estoy... Estoy... Tirando por tirar Es que... Eran 5700 Eran 5700 y tenemos ahí 300 Me salió todo mutación dila Y este, y este anda con unos espejuelos que se ve todo chulo Que chulo El come pringas este con un par de... Un par de gafas El se las quitó Se las quitó Por los... No, vuelve a hacer eso Vuelve a hacer eso ¿Cómo tú estás haciendo eso? Vuelve a hacer... No 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 ¿Cómo tú estás haciendo eso? Pero como tú... What? ¿Cómo él está haciendo eso? ¿Alguien me explica? ¿Qué es? ¿Ll? ¿Ll? ¿Qué es chulo? ¿Ll? ¿Qué es chulo? ¿Qué es chulo? Pero, qué es chulo, bro Que se quita los putos del pebuelo Eso nunca lo había visto, eh Es la única skin de casco que tiene Está copísima Eh, mira, este va echándose ahí un merengue Vuelve, vuelve a bailar, vuelve a bailar Eh, no, ese es el zombie Ese es el zombie Echa, guerrigo, fuego, candela Andamos frescos, andamos frescos Andamos frescos, andamos frescos los pana Hala de gozote Que no, mira, tú no tienes skin de casco tonto Mira a mí Qué fracito se me va, mira el guapo Pero qué guapo, eh Cuando se quita las putas gafas Alguien quiere ver ¿Sabes cómo verte las tetas y el culo en art? No Tienes que ponerte la skin que viene cuando te mueres Que son Que te pone la armadura como invisible así La pechera y los pantalones Y tienes que meterte la mitad, la mitad del cuerpo en el agua Y se te lo Pero en mi skin, damela ya Yo tengo una foto Escondete el casco No, escondete el casco Tienes el culo pulsado ahí Tienes el culo Tienes el culo A ver Ahora con la skin cuesta el 250 de carne cocina en el Cardero Y aquí me caco Deseeme suerte por favor Si, 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 si está cobrado al fútbol Me acabo de llevar un traiga por cojones ¿Y yo? ¿El que trae? ¿Cómo que no vamos a tirar? ¿Cómo que niña quiere que la tire? Pero déjame escucharte conmigo Déjamela Si, después te la devuelvo Vale Dame el elemento Si, no, eh Ese lago Buah, no hay nada Todas, están todas las torredas Estaban disparando todas las torretas Todas todas Me da una o me da otra No hermano, ya adentro tienen demasiadas torretas Que lo podemos intentar y todo Pero acá adentro, demasiadas Pero demasiadas ¿Dónde que han tirado las tortugas? ¿Dónde que han tirado las tortugas? Demasiadas Adentro tienen demasiadas torretas Créanme que demasiadas Tienen un put Tienen cuatro hatches Y están toditos Toditos llenos de torretas Ahí va otra tortuga Mira la tiró perfecta Para que te tanquee esto Ah, no, bueno, no te usas Lo perfecto no es poco Aguantame, eh 1,8 segundos No, menos que eso Bueno, bueno Un poquito menos Tío, pero está bien Paso una tortuga No, pero no vale la pena Cojones, para que además Hago orden en 8 segundos No vale la pena ¿Y cómo moriste tú? Ay, malo Eso es lo que estaba pensando yo Tratar de tirar todas las paredes Y que se caiga la base Ey, con todas las torretas que hay Pero... Y si le pongo un C4 a la cabeza Es el que, chale así Exploto las torretas del piso Puede O ponerle C4 a la torreta en tercera persona Y partirla en que yo lo veo mejor No, en tercera persona No, es que están muy pegadas a la base No las voy a romper Se puede, se puede Increíble, hermano Lo parto de caída Esta la rompo Lo llevo a Judy, ¿eh? Ahí abajo Hola, pica ¿Cuánto tiempo lleva Irritando con queso en la base? Pues... Si te soy sincero Estoy a punto de hacerle un puto Fortnite Porque además está tocando los cojones Ah, ahora sí Fortnite Por mí, mira Si hago la plataforma esa de ahí Ponemos una plataforma a nosotros Y le hacemos un Fortnite para ti Pero, no Yo no lo hago con plataforma Yo lo pongo Yo con paredes Con el large igual Pues... Porque la cliff La cliff es como si fuera un generador tech Y tiene rango para subir El suelo no Pone... Llena tú No sé que eso está Como en vertical Llena tú abajo En pilares Y yo creo que puedo invitar El fornito está dentro de abajo ¿Eso no? ¿Eso? Pues mira Te estoy dando la luz Verde, Carlos Vale Voy a pasar un momento Oh, tía Que pereza ya va a hacer Va a vaciarlo si quiera A mí la verdad Me da igual A ver ya, bro Esta va a ser mejor Tocando las cosas ¿Dónde es que está? Eh... Ok Espera un momento Nada Si Jorge te iba a tener que salvar De rey dejo Ya, ya Ponete bueno De la carne Fuuu Tenía muteado Porque tenía Porque tenía En el micro Puesto el gozo ¿Tú es algún que mané? ¿Con quién? ¿Tú y yo solo? ¿O no? Yo me meto Si me tiran al Pika Yo me meto Al Pika y al Kao Si no prefiero ir a MG Con el Pika Pero no Pika Que ya hay barco y ya hay de toco Que esto Está un poco guapo Es que es verdad Un servidor Un servidor por poco Que no estoy Nada paneando No te borra ¿Por qué? Mamá Bebe ¿Sabes? ¿Sabes? Acabo de encontrar que en octubre Tengo otro cumpleaños ¿Quién? Mi mejor amigo Cindy Es como Bebe ¿Dónde? ¿Dónde? i wish i could die in october and they come back in november i wish i could die right now why? can i get in? fucking age what happened bud? eh? you want to see what i want to say cindy? how much is that? i have a coupon that makes it 76 hey 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 it comes from the start of the book pack and the start of the perfume i had a coupon so i was like before i don't try to fuck and i'm not gonna get the chance and then i'm not gonna get it for you because you're a boy for you i'm a for you i already talked to you about your dad yeah 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 the big surprise coming to you bebe no it's not yes it is yes it is what is it? no i don't give a shit real? nah i'm joking man you're gonna like it ok 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 you're not gonna get it out of me this time i always do that to you no you always get it out of me no 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 he just moved no 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 hello no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Bueno, la mitad. Ahí contesta, ¿eh? Por ejemplo, no contesta. Bueno, no te va a quitar, no le va a quitar nada, si me ha quedado mejor que yo, que eres más pesado. Si te lo tengo que decir así, yo. ¿Qué? 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 no quieras hermano las maletinas verás las maletinas verás... uuua me van a pegar todas las torretas en toda la cabeza no me caí, hay que recoger me abajo por favor ahora no se puede destruir porque si no voy yo para empezar a tener que ir gratis voy yo... en que parte de abajo está? justo abajo, a la derecha abajo el que está, ahí por el borde si no lo he visto el borde de arriba si no lo he visto